por cominos vuelvo a estar por aquí hoy porque me habéis pedido que toque estos temas en el tema de desolosando un buen alimento para comprar en supermercado pues que hable también de purés gazpachos salmorejos carne y pescado fresco que ya el enlatado lo toqué hace poquito pero tocaremos también el tema de fiambres y también bebidas y refrescos empezamos por purés y gazpachos sabemos por estos gazpachos y salmorejos y os diré que principalmente ha de ser producto de hortalizas y al menos ha de ir del 90 al 95 97 por ciento de hortalizas y si pueden ser de origen español por siempre mejor y sabemos que hemos de potenciar el producto nacional y que vaya acompañando como mucho de aceite de oliva virgen extra puede ser o aceite de oliva virgen que lleve el ajo que lleve la sal y puede llevar el vinagre de vino o vinagre de manzana nada eso será un buen gazpacho y en el caso de salmorejos que le sumamos a las hortalizas frescas al vinagre al ajo la cebolla a la sal le sumamos el tema del pan o del hidrato pues mejor que el trigo que tiene un alto índice glucémico es más alto en azúcar vamos a intentar buscar opciones como el trigo saraceno o la harina de arroz que trago que le den la misma palatabilidad pero que sea mucho más saludable el trigo saraceno para mí sería como más el top ese top entonces habiendo quitado gazpachos y salmonejos ya vamos los purés los purés para mí un puré perfecto sería el que lleve el almirón de patata que llame de patata de yuca de boniato etcétera que lleve un tubérculo como parte del volumen de ese alimento y luego le tenemos suman ese puré pues que lleve la hortaliza es un puré de calabaza pues que lleve para la palata la palata con el agua el aceite de oliva virgen extra o aceite de oliva virgen como os decía que no lleve un aceite de girasol etcétera un aceite de colza que se suele beber un aceite de palma esos aceites no interesan desde mi punto de vista y por su contenido mira seis y pro pro inflamatorio y su contenido nada interesante no antioxidantes entonces que lleve sin calabacín por ejemplo pues hortaliza o esa verdura que lleve esa patata si quieres no vaya mezclado con agua y con más hortalizas como la calabaza queda también ese volumen etcétera y que lleves aceite y con mucho la sal y las especias no tiene que llevar más no tiene ningún aceite innecesario no tiene que llevar azúcar no tiene que llevar tampoco cantidades mayores de uno y medio de sal o incluso un gramo de sal por cada 100 gramos para mí es nada necesario nada necesario lo vamos a tocar también las carnes cuando buscamos un fiambre el fiambre al menos tendría que poder ser un fiambre mayor de 92 y si le pongo exquisito mayor de 97 o de 99 por ciento luego voy a los nitritos que es una manera común de conservar y segura de conservar ese es aquí hambre vale pero que busquemos sobre todo que la carne pues supere 92 si podemos 95 si podemos 97 99 por ciento que ya estamos realizando el rizo y está volviendo lo perfecto luego es normal que lleve sal y azúcar algo para aderezarlo entonces si ya el 99 por ciento de carne pues sabemos que menos de unos por ciento va a ser la sal y lo demás que lleve o sea que ya hay poco riesgo de fallo ahí y normalmente va a llevar eso vaya a los nitritos va a llevar las sal y azúcar pero obviamente no es lo mismo un fiambre con 50 por ciento de cilombre y lo demás en azúcar un almidón con fiamble al 99 por ciento con un poquito de azúcar un poquito de sal que como conservante la sal lo va a llevar seguro seguro aparte de para darle sabor pero para conservarlo sus propiedades y es un conservante la sal nos tenemos que tener en cuenta que en pequeñas cantidades seguro que va a ir vale así puede ser agricultura lógica bien aunque son los precios muy elevados y si vemos los fiambres como puede ser un jamón que hay jamones muy interesantes con sal marina y con y con ningún ingrediente más pues perfecto porque hay algunos que ya se hacen sin nitritos y los conservantes los nitritos no son malos pero sí que es verdad con exceso de nitritos pues tampoco sería beneficioso con lo cual si podemos descartarlo y tomar un jamón sin nitritos pues mucho mejor no luego que más factores importantes hay cuando hablamos los alimentos que son interesantes para su consumo el tema de las aguas y los refrescos las aguas y que me voy a explayar poquito porque tenéis un vídeo sobre ello ya hace tiempo en el canal las aguas más recomendables serían minimización débil y un ph correcto vale cuando habló ph correcto hay muchas bebidas que pueden subir el ph y alcalinizar un ph de un agua para que te sabemos que tienen evidencia alcalinizar un ph dentro de ese margen que tenemos 736 742 en estómago se puede regular ese exceso de acidez o sea falta de acidez gástrica con hiperacidez gástrica o hipoacidez gástrica a través de los suplementos como puede ser incluso el jengibre la glutamina etcétera pero también con el agua antes en qué manera hay más común y más cutre para recibirlo de alcalinizar un agua añadirle muchos bicarbonatos con lo cual cuando vemos un agua con buen ph a partir de 8 a 8 con 5 8 con 6 de ph pero con una cantidad de bicarbonatos espectacular una minerización muy alta para mí eso pide todo el valor porque es una manera de darte un agua un agua buena en ph vale pero de mala calidad pues buscar un agua baja en minimización y en excepción baja y baja y baja real porque eso no es algo que está no está muy regulado entonces veréis aguas de minimización baja con 300 mil de residuos eco que es una barbaridad que es una minimización alta pero como no está regulado mirar por otros que sea realmente minimización baja como se mira eso que el total del ácido seco sea menor de 100 y si nos ponemos exquisitos que sea menor de 70 o 50 vale que cuesta en contacto es un agua con buen ph y minimización baja sería lo correcto cuando vamos a refrescos pues bueno no soy un apasionado de los refrescos realmente no es algo que no me gusta acostumbrarme a consumir pero así que es verdad que se recomendará un refresco pues recomendará refrescos en los cuales no vayan excesivamente edulcorados con edulcorantes de mala calidad si podemos priorizar los jugos de este vídeo ya sabéis no hay refrescos como este bien ya que es muy difícil lograr ese sabor dulce es sabor correcto entonces cuál sería el segundo dulcolante más correcto dentro cabe aunque no es recomendable su consumo en exceso por la azucarosa vamos a bebidas que evitemos un exceso de estimulante a menos que vamos a hacer actividad física o somos personas que tenemos bien esa cafeína y que vamos a tener actividad que necesitemos cafeína como puede ser la privación del sueño no dormir por la noche pues se ha visto que las bebidas con cafeína van bien entonces infusiones cafés luego en bebidas con tengan aseguradosa dentro de calle pues bueno si no abusamos dentro de calle no está mal está dentro de calle vale aunque no es algo que me gusta usar preferiblemente bebamos aguas los zumos ya se descartan totalmente y cualquier refresco que lleva azúcar añadido o lleva azúcar a través de un zumo que es lo mismo es fructosa vale es la parte no interesante de la fruta vamos a descartarlo si supera esos por dosis esos 3 gramos cada 100 mililitros un gramo cada 100 mililitros porque realmente al ser una bebida no ser el alimento no se hacía tanto con lo cual es algo que no necesitaríamos y que no nos aporta tampoco ningún beneficio aparte de estar rico beber todo vale luego no me olvidó una parte de comentario interesante el tema de pescado de la carne y es que el pescado pues tenemos que prioritar pescado fresco de temporada que eso de mí estará por ejemplo subir un calendario de cuando hay de temporada evitar pescados realmente que tengan gran cantidad de metales pesados como podría ser por ejemplo el atún y el salmón o el pez espada sobre todo había que evitarlo luego peces blancos pues el pez mantequilla ya está prohibido lamentan algunas zonas y en españa está prohibido pero se sigue aún comercializando el panga que tiene gran cantidad de metales pesados y no es un pescado muy recomendable y luego los pescados pues ya sabéis los pescados pequeños obviamente pero siempre tengan crecimiento no pequeñines no eso es tenerlo en cuenta no comprar no comer un pescado pequeño que pueda crecer más sino pescados pequeños que tienen menos cantidad de metales pesados y el salmón y el atún aunque yo diga eso obviamente si hacemos un consumo dos o tres veces a la semana no es problemático obviamente si consumimos dos veces al día y cada día pues ahí cuando puede ser problemático no es interesante sería mejor crear una creación de metales pesados de metilmercurio y de otros metales pesados pues eliminarlos a través de suplementación y tal y luego el tema de carnes es un poco más sencillo buscaremos carnes de calidad y aunque en las hamburguesas por ejemplo no están obligados a poner con cuánta proteína vegetal está mezclada esa esa carne porque eso no están obligados a ponerlo por legislación tiene una hamburguesa que compres tú 100 por 100 carne puede ser 50 por ciento puede ser proteína vegetal pues fijaos sobre todo en los ingredientes de atrás de los macronutrientes y si una carne 100% que tiene 14 gramos de proteína pues ya sabes que va rellenada o con agua o va rellenada proteína vegetal que baja su minograma la cantidad vegetal tiene proteína pero tanto como la carne con lo cual cuando es un 100% carne una muestra 100% que ya se encuentran en el mercado y si no puedes buscar con mucho 99 98 por ciento menos menos de eso en una carne en la hamburguesa fijaos pues que llega a los 20 y 23 24 gramos de proteína o 20 gramos realizando brisa mucho menos de 18 gramos pues ya sabéis que va mezclado con proteína vegetal y no sería una hamburguesa o no sería una carne correcta vale luego las carnes peste peste entre con todo por tiempo hacen carne único ingrediente y no vamos de buscar nada más vale y después de incisos y que me despido ya de vosotros concubinos un abrazo